Uribismo en alerta por difícil daño en materia judicial. El Centro Democrático enfrenta un año complicado con alertas por posibles juicios a congresistas involucrados en corrupción y procesamiento de Óscar Iván Zuluaga. Alerta temprana. En las toldas del Centro Democrático hay alertas tempranas por lo que podría ser un año muy complicado para ese partido en materia de decisiones judiciales. De un lado, está la decisión en torno a si el expresidente Álvaro Uribe será llamado a juicio. También está en riesgo de varios congresistas de esa cauda involucrados en el escándalo de corrupción conocido como las marionetas. Igualmente será por descontado el proceso del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga. Por último, el propio Uribe alertó esta semana sobre el proceso penal contra su hermano Santiago Uribe. ¿Cisma Verde? Se le preguntó a un parlamentario de la Alianza Verde cómo veía el panorama político en su partido, sobre todo ante la cada vez más inocultable división en sus toldas. Respondió que, no es cierto que haya un riesgo de sismo, pero que si era necesario que las directivas de la colectividad tomaran cartas en el asunto y llamaran al orden a todos los congresistas. Porque ese espectáculo de agarrones diarios en medios y redes estaba perjudicando mucho la imagen de un partido que se presenta a la opinión pública como de nuevas costumbres políticas y ajeno a los vicios tradicionales de la cosa pública. Centralismo versus regionalismo. Un experto constitucionalista le dijo a un periodista del nuevo siglo que en las primeras semanas de este año ya quedó en evidencia que el país va para un pulso permanente entre un gobierno nacional de izquierda que opta por profundizar el centralismo político y presupuestal frente a gobernaciones y alcaldías de otra orilla ideológica que buscan aumentar la autonomía funcional de los territorios para no estar en permanente subordinación a la Casa de Nariño y los ministerios. Crisis y proyecto. Los problemas financieros de las EPS están agravándose día tras día. Incluso en el Congreso ya se escuchan voces alertando que muchas de estas entidades empezarán a tener dificultades operativas de proveedores y de servicios a partir del segundo trimestre del año. Para varios parlamentarios, como esto ocurriría de forma paralela a la discusión del cuestionado proyecto de reforma a la salud en el Senado, una crisis en el sistema de salud implicaría un golpe muy complicado para la marcha de la iniciativa en el parlamento, al punto que podría llevar a su hundimiento. Ya en el gobierno están advertidos de este riesgo, según se escuchan los corillos parlamentarios. Ya se perdieron. A parlamentarios de la región Caribe que vinieron a Bogotá a la velación de la Senadora Pia a Córdoba se les preguntó si tenían alguna esperanza de recuperar la sede de los Fuegos Panamericanos de 2027. La respuesta fue unánime. Las cuestas deportivas ya no se realizarán en Barranquilla y se perdió una oportunidad de oro en muchos aspectos para el país.